La concejal de festejos Paloma Santillán, acompañada de los representantes del Club Deportivo Lugaje y la Asociación Juvenil Campu Joven 2009, Maxi Sañudo y Patricia Huelga, han presentado las fiestas de San Miguel Luco 2015. Unas fiestas de gran tradición, ha dicho Santillán, que cuentan con un programa de actividades variado dirigido a todos los públicos y a todas las edades, y que son el resultado arreconocido del trabajo y el esfuerzo que han realizado tanto Lugaje como Campu Joven 2009 para dar continuidad a estas fiestas. Respecto al programa, han explicado que habrá novedades como el Día del Niño, el concurso de paellas o el bingo, pero sobre todo han destacado la gran novedad que es el cambio de ubicación a una parcela de 5.000 m2, donde se instalará una carpa y el aparcamiento se habilitará en el recinto del conservatorio. Además, en esta ocasión y coincidiendo con el 10 aniversario de la Comisión Club Deportivo Lugaje, el pregón correrá a cargo de sus integrantes y será el viernes a las 21.15 horas. En cuanto a las actividades, se han programado el mercado vintage, artículos de segunda mano, fútbol sala, concurso infantil de pintura, reparto de bollos preñaos, romerías, verbenas y el décimo concurso infantil de tortilla española, chocolatada, gran concurso de póker, pasacalles, concurso de flor, taller infantil de plantación de árboles, carrera show de cortazesped, sexta verbena de la juventud, la segunda marcha popular campuzano en bici, el gran concurso de paellas, taller infantil de banistería, música popular, exposición de trabajo realizados por alumnos de la Escuela de Talla y Restauración, sitio del carpintero, exhibición de doma natural de caballos, cata de paellas y música tradicional. Las fiestas de San Miguel Uco concluirán el lunes 11 de mayo con el Día del Niño y los carruseles a precios populares. La procesión en honor a San Miguel Uco se celebrará el domingo 10 de mayo a partir de las once y media, acompañada de la banda de música. Por último, tanto Paloma Santillán como la organización de San Miguel Uco ha hecho un llamamiento a los torlaveguenses a que participen de las fiestas y que acudan del 7 al 11 de mayo a Campuzano. El presupuesto ronda los 18.000 euros.